La insuficiencia cardíaca es prácticamente una epidemia mundial. Por ejemplo, afecta al 3% de la población española... ...y a partir de los 70 años, su incidencia supera el 10%. Desayunos de Salud profundiza en esta enfermedad crónica y debilitante... ...con el cardiólogo Javier de Juan, del Hospital 12 de Octubre de Madrid... ...y con Maite Sansaturnino, presidenta de la asociación de pacientes Cardioalianza. Y por eso, el acompañamiento emocional del paciente... ...es nuestro enfoque principal en este nuevo desayuno de salud. ¿Qué necesitan los pacientes además del diagnóstico y el tratamiento? Maite Sansaturnino. A mí me gustaría que todos nos situásemos en una consulta con un cardiólogo... ...y que nos acaba de decir que tenemos una insuficiencia cardíaca... ...y que todos nos convirtamos en pacientes y en cuidadores de ese paciente. El mundo se les viene encima. Primero porque tienen desconocimiento de que es una insuficiencia cardíaca... ...pero después es ese temor a qué me voy a enfrentar, mi calidad de vida... ...cómo va a decrecer y qué es lo que tengo que hacer. Entonces lo primero que necesitamos es que el paciente esté comprometido con su enfermedad. Que sea consciente de que es algo crónico, que se va a mantener en el tiempo... ...y que tiene que estar informado, bien informado, de qué es la insuficiencia cardíaca... ...tanto el paciente como los familiares y recibir todo el apoyo que necesita el paciente. El papel de la familia es fundamental. El de los psicólogos también. El doctor De Juan remarca otro aspecto. El miedo que tiene el paciente a lo que ha tenido le asusta mucho al corazón. Sabe que es una cosa grave. El paciente sí que está un poco más... ...tiene una mayor conciencia o mayor información de lo que tiene. Y se limita probablemente más de lo que le limitemos la mayoría de los médicos. Luego lo que ves es que falta muchas veces información. Y por eso es tan importante desde el principio porque no nos preguntan qué pueden hacer. Ellos asumen que no pueden hacer muchas cosas y no las hacen. Si no lo hacen, les limita, les saca un poco de la sociedad. Les dificulta la relación con pareja. Ahora, fijaos, las relaciones sexuales que la inmensa mayoría de los pacientes con insuficiencia carácter pueden hacer de manera totalmente segura y tranquila. Es algo que la mayoría no hacen por miedo. Y lo que es peor, la mayoría no lo preguntan. Con lo cual se ha generado un problema que ellos mismos hacen a sí mismos. El cardiólogo también expone la actitud del médico con el paciente. Nada de victimismos. No solamente eso, sino que tenemos que tomar una actitud que yo la vamos a tomando cada vez más, no paternalista, no en la que el médico, la enfermera, sea quien dice cómo tiene que hacer las cosas, el paciente, el paciente obedece. No, no, no. Es decir, en una actitud positiva en la que el paciente dice, tú crees que te iría bien tomar esto, a ti te gustaría evitar un ingreso, cómo podemos hacerlo, cómo te podemos ayudar, y que él realmente se vea un miembro más. Porque lo comentamos muchas veces y es cierto y es uno de nuestros lemas u objetivos de la unidad es que el paciente sea la persona, la figura más importante de nuestro equipo. Tiene que ser alguien fundamental. Si no, no tiene sentido todo lo que hacemos. La insuficiencia cardíaca afecta por igual a mujeres y hombres. Pero Maite Sansaturnino, representante de los pacientes, pone el acento en la desigualdad que existe. Cuando es un hombre el que tiene la insuficiencia cardíaca, está muy claro, los familiares los va a tener a su lado, le van a ayudar y le van a apoyar. A mí lo que me preocupa es cuando es una mujer la que tiene la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con esa mujer? Primero, ella misma está acostumbrada a admitir un papel de cuidadora, no de que le cuiden. Pues ya tenemos ahí un escollo importante, con la propia mujer es con la que tenemos que trabajar. Y en segundo lugar, su familia muchas veces no le da el apoyo que necesita. Cuando el corazón falla, la medicina reacciona para controlar el daño. Pero igual de importante es que el paciente se sienta acompañado en sus emociones por familiares y profesionales. Que su corazón se cure, pero también que lo acaricien.